¡Hola! Bienvenidos a Misión Tokio Especial Dragon Ball que hacemos con motivo de la visita de Daisuke Nishio que lo tendremos aquí en el stand a partir de las 6 de la tarde en un encuentro con los fans que podréis preguntarles desde vuestra casa todo lo que queráis con el hashtag SalónMangaMT Lo que viene ahora es como el prepartido Barça-Madrid, ¿no? El clásico, es calentamiento Calentamiento, nosotros somos la segunda visión o tercera, ¿no? El relleno No, es la previa, la previa, que pocos conceptos deportivos periodísticos tenéis Nada, y mira que es el stand del espocón, ¿eh? Sí, no se nota En absoluto Se han notado poco ¿Dragon Ball sería un espocón? Sí, ¿no? Sale ball, en el título sale ball, claramente Hay siete pelotas Salen hombres sudorosos Sí, es espocón Pero la estructura del guión de la historia es espocón Siempre autosuperarse, ¿no? Para ser mejor Bajo esta premisa todo sería espocón, entonces Pero además es practicando ejercicio físico En este caso artes marciales Sí, vale, hay un objetivo, Jenny, yo eso lo entiendo Y hay un torneo Hay un torneo, pero, vale, pero el malo final, por así decirlo, tu enemigo ya, en la final de lo que sería la lucha, no te lo cargas, ¿no? Para quedar tú primero, o sea, con un Kamehame o una Gekidama Son cosas que pasan Sí, bueno Son accidentes Si se tercia, ¿no? Es que eres muy tiki-smi-kis Lances del juego Soy lo que no puedo Bueno, vamos a empezar hablando de Dragon Ball Por ejemplo Por ejemplo Desde los inicios, ¿no? ¿Cómo nació Dragon Ball? Todo el mundo conoce Dragon Ball Todo el mundo lo ha visto Así que tampoco queremos hacer un programa muy típico de deciros lo que ya sabe todo el mundo Pero Dragon Ball Ah, ya sé cuál dice Pues esta la pueden traer, tío Esta molaría, ¿eh? Lo petaría como la... Selecta, licencia Sí, la serie está... El manga, ¿no? Que lo traigan a España Sí, una que... La del Goku, tío Se parece, ¿no? Os parecerá que estamos haciendo el ridículo o el tonto Pero la realidad es que en la lista que hemos puesto De qué manga quieres que traigan a España Han puesto Dragon Ball Y seguirá apareciendo durante muchos años Bueno, ¿cómo nació Dragon Ball? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Cuál es el origen? Muchas veces por la mañana me despierto pensando ¿Cómo nació Dragon Ball? ¿Cómo diantra Storyama dijo un día Mira, voy a crear un estudio que pasará de ser un crío a ser un Super Saiyan? Pues yo te lo voy a explicar Oh, qué bien, un cuento Long time ago In a long, long far away Akira Toriyama estaba inmerso en su mayor éxito hasta el momento Su obra... Bueno, sabemos que los mangakas mayormente son autores de un solo éxito Sobre todo si son de la Shonen Jump One Hit Wonder que se dice en el panorama musical Él estaba triunfando con Doctor Slum Tenía su anime Tenía buenos puestos en el ranking Ocupaba el puesto de serie de humor en la Shonen Jump Pero acabó como muy propio de Toriyama, acabó cansado Estaba cansado No se le ocurrían más ideas Y se nota, ¿eh? El último tomo de Doctor Slum de hecho es la segunda competición de... Claro, él ya en... De un gran país que hicieron, ¿no? No sabía qué hacer y empezó a hacer eso, competiciones y como sería en relleno, ¿no? Ya no sabía por dónde tirar la serie Y tramas más largas, Jenny No sé si os acordáis esta que estaba protagonizada por Shukushu, ¿no? Que luego era la... Que le tocan las mujeres y se convierte en tigre Exactamente, un secundario Sí, sí Que ya era... Los orígenes, ¿no? Precursor de Dragon Ball porque era un artista marcial Exactamente, tenemos artista marcial, tenemos historia larga Cansamiento del humor Se va fusionando ahí El tema es que, como bien sabéis, la Sonen Jam cuando algo funciona no te permiten que lo cortes Ni que lo toques, ni nada Así que Akira Toriyama tuvo que pelear mucho para que le dejasen terminar Dragon Ball Y su editor, Torishima, le dijo, bueno, si quieres terminar Arale, Doctor Slum Doctor Slum, sí De acuerdo, pero siempre y cuando a los tres meses inicies otro nuevo manga y tenga éxito Entonces Akira Toriyama empezó a publicar, paralelamente a Doctor Slum, muchos one shots en las revistas John Mikiri, que se conocen, ¿no? La Face Jam, por ejemplo La Camaru Y muchas reuniones, muchos one shots y muchos fracasos Y mira, por aquella época resulta que Akira Toriyama era un fanático de las películas de artes marciales de Bruce Lee y Jackie Chan Él dice que cuando se estrenó la película de Bruce Lee fue a ver al cine diez veces seguidas La de Operación Dragón, la única producción de Bruce Lee que hizo en Hollywood Una coproducción Y bueno, su obra casi póstuma porque la otra, Juego con la muerte, se estrenó y con él ya fallecido Y no creo ni que pueda considerarse una película de Bruce Lee ¿Cuál es la del Chándalo Amarillo? La del juego con la muerte Esa es la del Chándalo Amarillo, la última Lo que pasa es que Bruce Lee había escrito el guión, era como su obra principal Su primera obra que él dirigía, que él escribía el guión, que él interpretaba, protagonizaba Pero al fallecer él, cogieron ese metraje que había grabado antes de hacer la coproducción esta con Hollywood Operación Dragón Porque él empezó haciendo el juego con la muerte Pero entonces le llegó la oportunidad de dar el salto a Hollywood, que es lo que él siempre había querido Y que dejó aparcado el proyecto, pero ya previamente había grabado unas escenas de lucha Con esas escenas de lucha que hizo y el guión que había, bueno, un croquis, tampoco se puede decir un guión Pero la idea de la historia, que aquí la teoría me rescataría, luego veremos dónde Pues hicieron un pastiche raro, que se llamó Juego con la muerte Le cambiaron el guión, cogieron a Yuan Biao, creo que era uno de los dobles que hacía de Bruce Lee Que es mucho más pequeño que Bruce Lee Y Yuan Biao es buenísimo Le pusieron zancos Pero el traje él iba grande Y era infumable, es una película que no es digna de Bruce Lee Esto es muy interesante, Gnitz, pero no estamos hablando de Dragon Ball Just iba a mencionarlo, pero hombre, que se ve que al hombre le gusta el tema No, no, pero es que está todo ligado, a ver, si Akira Toriyama fue 10 veces seguidas a ver esa película Tenemos que contextualizar un poco, porque esa es la semilla, ¿no? El diablo Sí, el fenómeno Bruce Lee explotó, todo era la Bruxplotation, como se conoce Y Bruce Lee tenía un pseudónimo que era Pequeño Dragón Y pues como Bruce Lee ya no existía, porque había muerto, hacían todo de películas Pues Liu Dragón, el Nuevo Dragón, e incluso Jackie Chan, el primer nombre artístico que se le puso También era el sucesor de Dragón o algo así, ahora no recuerdo Pero también era la palabra Dragón, tanto Dragón, Dragón, Dragón ¿Qué os viene a la cabeza? Toriyama, acabo hasta los huevos, que son balls No, antes de eso, yo sé por dónde era Gnitz, pero no voy a hacer spoiler Bueno, y aparte de Bruce Lee Porque Bruce Lee, tú ves Bruce Lee y tampoco ves mucho el origen de Dragon Ball Ves las películas de Bruce Lee y bueno, sí, es artes marcial y tal Pero si os digo la película de Jackie Chan, El mono borracho en el ojo del tigre Conocida en occidente como Drunken Master, El maestro borracho Si veis esta película, que también tiene una segunda parte Que se llama La serpiente a la sombra del águila Bueno, viene a ser la misma historia Es de un joven aprendiz de artes marciales ¿Qué particularidad tiene Jackie Chan? A diferencia de Bruce Lee Que introduce humor Entonces, Akira Toriyama quedó fascinado por las artes de Bruce Lee Quedó un poco harto de la explotación que hicieron de Bruce Lee, del pequeño dragón Y se sintió de nuevo fascinado por Jackie Chan Que renovó el género introduciendo humor A las peleas y a las artes de Bruce Lee Entonces tenemos la combinación perfecta Humor, más artes marciales, acción Akira Toriyama se volvió loco Y se volvió un fanático que dice que Esta película que os he comentado El mono borracho en el ojo del tigre Drunken Master La llegó a ver hasta más de 100 veces en vídeo Gastó la cinta Gastó la cinta, sí Una beta Por esa época sería la beta, ¿no? Él dice que cuando dibujaba se ponía la tele de fondo Y así, pues, es lo que le inspiraba Está súper requete inspirado en la obra de Jackie Chan Bueno, pues llegamos al momento cumbre Y es que su editor le dijo Oye, ¿y a qué te gustan tanto las películas de Jackie Chan, de Bruce Lee, de artes marciales? ¿Por qué no haces un manga de artes marciales? Bueno, Akira Toriyama siempre le respondió Que bueno, una cosa es que me gusten La otra cosa es que yo pueda hacer eso Porque yo soy un dibujante de humor, ¿no? Soy un humorista En mi vida he dibujado acción No sé cómo hacerlo No me veo capaz Y yo, bueno, haz la prueba Y hizo una historia corta Llamada Dragon Boy Que se publicó en la Fresh Jam Una de tantas, muchas que hizo en la época Y sin embargo, esta fue la que consiguió mayor aceptación del público Más votaciones Y del día para la mañana le llegó su editor y dijo Oye, mira, tienes que hacer esto para ya ¿Cómo? Sí, empiezas una serie nueva basada en esto Ya Pero es que no tengo nada Te jodes Esto explica en parte la improvisación de Toriyama durante toda la serie Claro ¿Y por qué estaba tan... Está un poco traumatizado? No, pero es que yo no me veo capaz Es el trato al que llegamos Yo te dejaba terminar Doctor Slum Si tú me empezabas una serie Esta es la que ha funcionado Y esta es la que tienes que empezar Así que lo siento mucho Pero empieza ya ¿Entiendes? Y una de las particularidades de Dragon Ball Fue que en el momento de su estreno Aquí la Toriyama solo tenía tres plots Escritos y planificados Cuando normalmente se tienen muchos más, ¿no? Recordemos que estamos hablando del 84 El año 1984, ¿no? Que compaginó el final de Doctor Slum Con Dragon Ball De hecho, no sé si en la Kansen Ban ¿Tú tienes la Kansen Ban de Doctor Slum? Un momento, un momento Que damos la bienvenida a Dak Que se ha incorporado Hola, 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 hola De repente sin avisar Sin avisar Sí, aquí se acopla Sí, sí He contado una llamada perdida Y digo, vale, me están reclamando Hombre, teníamos que empezar a las 2 Son y 38 Ya Momentos internos Bueno, dígame ¿Qué quieres? Que Mimo le ha hecho una pregunta Sí, sí La Kansen Ban de Doctor Slum La cosa es que yo tengo la edición antigua de Doctor Slum La edición antigua de Doctor Slum Habla de... Cuando en el último tomo hablaba de una nueva serie que estaba haciendo Que se llamaba Dragon Ball De hecho, digamos, hay editores O incluso su mujer Sus amigos y tal Les felicitan por el final de Doctor Slum Y también le hablan ya directamente de Dragon Ball O sea... No, ya hay páginas entintadas Claro, y te enseña incluso Cómo se hace un original de Dragon Ball Yo no sé si esto es algo que añadió Ya neta, posteriori Cuando se editó Doctor Slum No, 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 no se No sé No sé O en la versión original No se puso Lo que sí se puso al final del capítulo Que eso lo habéis visto todos en la última página de Doctor Slum Ponía Y ahora seguid La próxima serie de Akira Toriyama Que hay Dragon Ball Y salía un Goku dibujado Pero eso en ambas ediciones O solo en la cancha más En las dos ediciones O sea, en el final Esto sucede por el trato este Que comentábamos que tenía con su editor Torishima Bueno, entonces el hombre Pues rápido ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué nombre le pongo? Pues rápidamente Dijo Ahí en Occidente es muy habitual La leyenda del Rey Mono Que ahora mismo os puede contar un poco más De qué va Cuéntalo Bueno, pues la leyenda del Rey Mono Como muchos conocerán Quizás sea más conocida también Porque es una parte De un libro de la literatura china Que se llama El viaje hacia el oeste ¿No? Que en otro Digamos La transcripción fonética japonesa Sería Sayuki De hecho Sayuki Seguro que conocéis muchísimos mangas Que se llaman Sayuki No solo este que llegó a España ¿No? El de Que eran ellos digamos Más pausers ¿No? El que salió a través de Mangalai Sino también hay muchos mangas en Japón Que se llaman Sayuki Sayuki Gaiden Hay muchísimos ¿No? Bueno, son Goku de Tezuka Son Goku de Tezuka también Bueno, iba también por el estilo Entonces Digamos que es un libro Que se compone de dos partes Entonces la primera parte Nos habla de la leyenda del Rey Mono Que es un mono Que nació a través de una piedra O sea No otra vez ¿No? O sea Una piedra no tenía Digamos órganos sexuales Sino una piedra Y de ahí surpió el mono ¿No? Esa aclaración biológica de rigor Exactamente Seguro que era requerida Entonces este mono Digamos que era un mono Muy orgulloso Y tenía mucha fuerza Pero no era muy orgulloso Tanto que al final La primera parte De sus aventuras Digamos Su correría Acaba con que él desafía Incluso a Buda A Gran Buda ¿No? Y Buda al final Pues ¿Qué hace con el mono? Le castiga Por su soberbia Durante 500 años Y cuando ya pasan Esos 500 años Un monje que se dirige Hacia Lo que sería Occidente ¿No? Que para aquel entonces Digamos Para Digamos El conocimiento De la cultura china Occidente sería India aproximadamente ¿No? Este monje Tenía como Digamos Como la callo A este mono soberbio Y le controlaba A través de una Diana Que emitía rayos O algo así ¿No? Le caían como rayos De hecho En Dragon Ball Imagino que lo comentarán Más tarde ¿No? Genis Hay un capítulo De relleno En el que sucede esto Goku se entrena Cogiendo una corona Que lanza rayos Sí Eso está en el entrenamiento Contra Dios Todopoderoso Con el Lo ve Genis Como también piloto De Dragon Ball Pues eso Y nada En este caso Pues Los diseños Que hizo Toriyama Previos Eran Básicamente Una adaptación Porque es que es muy habitual Hacer adaptaciones De esta leyenda China No hay muchas No no es leyenda Es directamente un libro Sayuki Sayuki O Samutezuka También hizo la misma Goku no son Goku Sí Hay montones Vamos a estar Vamos a estar ante otra Reinterpretación de la leyenda Otra más Eso parecía Bueno También existe Antes de que le llegara Son Goku También Por Chiqui Video Llegó una película Llamada La leyenda La leyenda de Son Gon Se llama Son Gon Son Gon Y era también De la Toei Sí Es que era la segunda producción Que hizo la Toei La segunda o tercera No recuerdo Película Es que desde su Hicieron tres Tres adaptaciones diferentes Una de ellas llegó aquí A España A la Casan A la Casan el Grande Exacto Sí Después está Son Gon Son Gon Son Gon Que es curioso Que uno de los Que el primero que llegó a España Fue precisamente A la Casan el Grande Bueno Con el Sinbad Fue el primero Y luego a la Casan A la Casan Al poco tiempo De hecho no la han recuperado De una Para que veáis Lo clásico que es Pues los primeros diseños Que hizo Toriyama Eran Básicamente Goku Era un mono Pequeño Y eran muy parecidos A los personajes De hecho Él dice que Bulma Era Tripitaka Oolong Era Tu Batye Y Yamcha Sería Shabujing Y Goku Era pues Son Goku El mono Pero los nombres Que has dicho Son los de los Originales chinos Sí, exacto Porque luego En Japón Siempre son los mismos Son Goku Que sería Son Goku Genjo Sanzo Y me olvidó Uno Me olvidó Uno Y había otro Más Bueno Bueno Si queréis intervenir Cuando queréis Me te hace nombres Se lo hace muy bien Va soltando Y si cuela Cuela No, ya el último Ya digo Yo esperaba que soltaras Ah, tú esperabas que yo dijera el último Bueno, ahora lo miro Chohakai Ya está, ya me venió Si queréis intervenir Sabéis que tenemos un Twitter Muy bonito Que si usáis el hashtag SalónMangaMT Os podremos leer Y comentaremos Lo que digáis en directo Y podréis uniros a nuestra charla Esta que estamos haciendo Sobre Dragon Ball O vender aquí y sentarse Sí Y comprarnos camisetas Que es tan barata 10 euros No, 5 hoy 5, 5 Ostras A 5 eurazos Una camiseta Esto es un robo Esto es un robo ya Un robo Un robo que valga la mitad Ah, bien, bien No, pues retomando el tema Los diseños que hizo Toriyama inicialmente Eran tal cual Un mono Una chica Bueno, en total Que él Decidió que era demasiado parecido al original Y empezó a hacer variaciones A Goku Pues lo convirtió en un chico Con cola Sí Dijo que Para mantener también Bueno, él Quería hacer algo característico Como personaje Bueno Para que la gente Lo pudiese detectar De un solo vistazo Ah El Kiro Toriyama siempre dice Que si él está escondido Detrás de una roca Puede saber que ahí está Goku A mí me da la sensación Que es como una parodia De lo que es La leyenda de Rey Mono Colando cosas Que tanto le gusta La Toriyama Que son Tecnología de alta Bueno En ese mundo tan especial Que Toriyama De dinosaurios Y Combina Lo anacrónico Lo arcaico Con lo futurista Sí Como ocurría en otros Yo creo que Lo mezcla Todo lo que le gusta Lo mete allí Como hace siempre O sea Tampoco Y luego iremos viendo Que referentes ha usado Y podemos descubrir Cuáles son sus gustos A través de su obra Pero Jenny Antes de que se quede atrás Lo de Dragon Boy En Dragon Boy También El protagonista También tenía rasgos Digamos de animales ¿No? Tenía alas Sí, exacto Tenía unas alas Dragon Boy Tenía alas ¿Y por qué Dragon Boy? Dragon Ball La gente quizá dirá Bueno, es por las bolas Es por el que sale un dragón No 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 Es por Bruce Lee Es porque My God Él tiene la certeza De que si haces Una peli de artes marciales O un cómic de artes marciales Si es de artes marciales Tiene que llevar la palabra Dragón en el título Como sucedía en esa época Con casi todas las producciones Ah, vale El dragón Entonces es de Bruce Lee Yo estaba pensando En lo de Vol Digo que tiene que ver Vol Con Bruce Lee ¿No? Luego iremos Al tema de las bolas De dragón Pero bueno El planteamiento inicial Era este ¿No? Él tenía Creo que en la leyenda También van a buscar algo ¿No? Sí, de hecho Bueno, van a buscar unos sutras ¿No? Sí, los sutras son los que se escriben Los matras son los que se recitan Y lo van a buscar Digamos donde Enfrentarse como al rey de los demonios Que ya digo Se encuentra En lo que ellos entendían Por occidente ¿Y cuántos sutras eran? ¿Cinco o seis? No Yo hablaría de escenas Hablaría de escenas De hecho, mira Otra cosa que quería comentar ¿No? Sobre Sobre lo de ir a India Y tal Yung Mao ¿Vale? Que sería como El rey de los demonios Yung Mao Es el que luego Más adelante Es el padre de Chichi O sea que hay muchísimos más elementos De los que En apariencia En apariencia Salen En Dragon Ball Sobre todo en la primera saga Jenice En la saga de digamos Como nos gusta referirnos A Jack O sea A Dak y a mí La de Las bragas de Ulong Las bragas de Ulong Claro Es lo más importante De esa saga Es un personaje Bueno y lo que decías de las bolas Sí Luego después comentaremos lo de las bolas Porque es un Lo de que sea siete No es algo tan al azar Sí, sí es al azar Ah, sí es al azar Sí, es totalmente al azar Yo diría que no Yo diría que no Yo diría que no Porque hay muchísimos mangas Sobre todo de samurái En plan de que siempre se juntan Siete personajes Siete personajes Que son guerreros Que están desperdigados Por muchas partes Luego una cosa Quizá hoy Tiramos muchos mitos al suelo Sí, sí Sí, porque Akira Toriyama Sobre las bolas Dijo ¿Por qué siete? Porque sí No tal número Sí, pues para diferenciar Porque sí Porque no Sí, por desgracia Muchas de las preguntas De por qué esto Porque aquí Dragon Ball La respuesta es Porque sí Sí Básicamente Porque se me ocurrió En ese momento Y ya está ¿Por qué la de cuatro estrellas Es especial para Goku? Porque sí Sí, o sea Ahora también lo entendemos Muchas veces Cuando un manga Que está a punto De empezar un nuevo manga Siempre sabemos Sobre todo ahora Con el tema de internet Me estoy documentando Aquí el bar de esto Aquí el bar de tal Pero aquí estamos hablando De la noche a la mañana Quiero que hagas esta historia Claro Con razón No había nada preparado Según creo Solamente tenía preparado Como diez capítulos Porque digamos Es solo diez Es que en este caso Eran solo tres O sea, mucho menos Ni para un tomo Ni para un tomo Esa era una idea básica Apenas Apenas había salido Buterrosy Pero entonces Tres tomos O sea, tres tomos Perdón Tres capítulos En tres capítulos Sale ¿Quién sale? ¿Sale Ullong ya? No, Buterrosy Sale Buterrosy nada más Sí Porque digo Es que si fuera otra vez Ullong En Dragon Ball Tenemos un personaje Muy similar Tenemos a un monstruo Metamor O sea, metamor Metamórfico 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 No, antropomórfico Antropomórfico Bueno, no Sí, se transforma Uno que se transforma El personaje de Ullong En general El original Era un bicho bastante grande Aquí es ridiculizado Como un... Pero también Pero también era un cesto Sí, pero bajante También podríamos discutir Que vistiese De chino comunista ¿No? Sí Cerdo comunista Pero es que hasta Arale La viste así ¿No? En plan de... Sí Yo me acuerdo siempre El anuncio Cuando éramos pequeños Del anuncio Este del niño Que salía de Citroën ¿No? Que era un niño chino No sé si lo recordáis Sí Bueno, Jenny Lo que decía de Dragon Boy En Dragon Boy En el segundo capítulo Bueno, el primero Básicamente Cuando hicieron el primer capítulo De Dragon Boy Era una transliteración Del primer capítulo De Dragon Boy O sea, el chico Conoce chica Que va a buscar Lo que sea Y esta chica Bueno, perdón El chico Digamos que Tiene fuerzas Ser humana Y además Es que tiene Partes de su cuerpo Son también No son humanas ¿No? Y ya en el segundo capítulo Es cuando ya conocen A, digamos Otro compañero de aventuras Que en un principio Es un enemigo Que a base de transformarse Parece más temible Un enemigo más temible Lo que al final es Y en este caso Es un... Sí, es un bicho ¿No? Que se transforma Y está como protegiendo Un puente O algo así Lo que más tarde sería Digamos La trama De Eulon Sí, sí Igualmente Tampoco pensemos De muchas vueltas Porque Dragon Ball No deja de ser La quinta interpretación De lo que es la épica A lo que a todo el mundo Nos gusta La épica es Eso, una historia larga Que suele ser un viaje En busca de algo Lo que sea Con aliados En enemigos que se transforman En aliados Y siempre a autosuperación Con un héroe Que tiene un mentor Que es el Muten Roshi Que tiene eso A Bulma En este caso de aliado La búsqueda Es a las siete bolas de dragón Estamos aquí básicamente Entre el paradigma De lo que es Es la épica Y es precisamente por eso Que a la gente le gusta Tanto Dragon Ball Porque no deja de ser Una historia que nunca acababa Y es una obra coral También Con muchos personajes Sí, sí Que lo importante No era el destino En realidad Sino simplemente Era el viaje Lo que nos gusta a nosotros Como seres humanos Descubrir qué va a pasar A continuación No queremos que acabe Porque no nos importa Realmente la resolución La estima que en Z Se olvidarán de ese grande Sí, bueno, sí Bueno, ya llegaremos Sí, ya llegaremos Perdón Pues enlazando con lo que dice Dani Precisamente las Dragon Ball No formaban parte de la historia Inicial Era tan solo Un MacGuffin ¿No? Para hacer Un MacGuffin Para que la gente No lo sepa Es un concepto Que introdujo Alfred Hitchcock Que era para dar pie A una historia ¿No? A cualquier tontería Que luego no tiene nada Que ver con la historia Pero que hace que los personajes Empiecen a mover Que la historia empiece a avanzar Hacia un objetivo Que luego Bueno No se tiene ni por qué Responder a ello ¿No? A veces lo hace Como a la tienda por fiction Sí, exacto Sí, o bueno En el quinto elemento ¿No? Que también juntan Exactamente Bueno, pues a partir de aquí Todo sería ya improvisación El cambio de los diseños Se introdujo a las bolas de dragón Para como MacGuffin Y dijo Bueno, esto será una serie De una temporada O dos Como mucho Que a la que consigan Las siete bolas de dragón Pues esto se acabará Y ya está Y a otra cosa La serie empezó Sin demasiado éxito Se empezó Pero manteniendo O sea, nunca estuvo En los puestos bajos Nunca estuvo en los puestos altos Siempre estaba en los puestos medios En esa zona De que, bueno Ni triunfas Ni te la vamos a cancelar Y tienes que seguir dibujando Y pues él Seguía dibujando Seguía dibujando Y su editor le dijo Bueno, aquí tenemos que hacer algo Para que esto empiece a subir Esto no acaba de tirar Aquí de Señor Toriyama Ahí hay que inventar algo Y él Como hemos dicho Que empezó tan de golpe No tenía Así como puede ser Que One Piece Sí que tiene Una historia Larga Que tiene un final Que parece que está Ya más Yo creo que El MacGuffin O MacGuffin De One Piece Es precisamente El One Piece Es más evidente En One Piece Sí A quién le importa El One Piece Realmente A nadie Es que no sabemos Ni qué es Bueno, sabes lo que es No, no es la serie El One Piece No duerme pensando Oh, qué será No, la verdad es que ya Ya ha llegado a punto Que dice Da igual Que sea lo que Dios quiera Es una vez más La épica Lo que importa es el viaje No el destino Vaya Pues Akira Toriyama Algo que me funcionó Muy bien En Doctor Slum Los capítulos En los que consiguió Mayor popularidad Eran los que tenían competición Las típicas carreras O lo que comentaba yo En la sub-trama esta En la que Chukuzun Luchaba contra un monstruo Y además Contra digamos Un sultán Que era bastante malo Y ese era De los últimos Y encima Sí, pero en esos capítulos Eso era muy inusual Para Doctor Slum Igualmente También hay que decir Que curiosamente El malo Era más fuerte que Arale Era más fuerte que Arale Es cierto Arale le mete un puñetazo La hunde Rebota Cae en la luna Un satélite Y cae luego otra vez De nuevo Y de hecho Esta sub-trama Porque no a lo mejor Quiera localizar Digamos Esa sub-trama En los tomos La tiene Adaptada a una peli Que salió en un nuevo HS Que es la de Secreto del Castillo de Nanaba O algo así No, bueno No, es otra Sí, no, no Es esto Al final pasa Es cuando secuestran a Cane Y sale el monstruo Es de la lámpara Y todo esto Es esta peli Hago un paréntesis Porque la gente pregunta ¿Cuándo viene de su conicio? A mí no sé ¿Por qué he dicho a las 6? Bueno, sí lo sé Porque pone 16 A las 4 Ah Oh Importante Sí, sí A las 4 A las 16 Muy bien, muy bien Dale Que quede claro Él lo sabe, ¿no? La hora de verdad A ver Vamos a Así me pasa Ah, venga Muy bien Está fuerte, James Tenemos que decir Que tenían que acompañarnos En esta mesa Nacho Fernández Que nos ha presentado No, no Yo ha comunicado De que no vendría Ah, pues te lo ha comunicado A ti Y tú no nos lo has comunicado Muy bien Perdona Perdona Yo me enteré Perdona Perdona Ahora tengo como me enterado Yo, por Facebook Ah, vale Vale, la ha comunicado En Facebook En su muro Ha dicho que Bueno, no sé Qué ha pasado Con la organización De aquí Qué sorpresa No sé Se ve que Ha dicho que por benitos No vendría A ver Muy mal por Nacho Por avisar Pero bueno Bueno Pero la gente Que lo sepa Porque en el cárcel ponía esto Bueno, ya lo sabéis Pero bueno Que tampoco hace falta Creo que nosotros Sabemos más de Dragon Ball Que Nacho Fernández Y de Dragon Ball Y de Dragon Ball También A ver 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 Bueno Por dónde me quedaba Ah, sí Tus cosas Competición Competición Pues Akira Toriyama Decidió introducir la competición En Dragon Ball Dejó de lado de la aventura Y dijo Bueno, pues voy a hacer Una saga Que sea competición Y así nació El Tenkaichi Budokai Los torneos De artes marciales Pero sin perder el humor Ojo No, no, claro Porque él Lo que Por lo que estaba fascinado Era por La fórmula Jackie Chan De artes marciales Más humor Sí, o sea A él le puede verla Históricamente Claro Porque él era un humorista Le dijeron Artes marciales Pues yo soy Jackie Chan Soy el Jackie Chan del manga Es obvio lo que dice Dani Pero recuerdo Que más adelante Este pequeño detalle Para que se nos ataron Es que hay un momento Bueno, ya veremos Sí, ya llegaremos a Z Ojalá que no Pero bueno Bueno, yo Comentar que él No planificaba Los torneos De artes marciales Sí, nos hemos dado cuenta Ya de que no Este hombre no No planificaba nada Eso arrepentía bromas Porque hay una En el primer torneo De artes marciales Que es lo que estamos Comentando ahora mismo También hay Es que hay un autoplagio En Doctor Slam Ya aparecía una mujer Que era digamos Muy fuerte Supuestamente Que su técnica era Desnudarse para desconectar Al enemigo ¿Qué pasa? Que se topa con Arale Y Arale Pues Arale le da igual Que la mujer se quede en braga Eso lo vuelve a hacer de nuevo En Dragon Ball Pero que esta vez Pues bueno Yo a lo que me refiero Es que él no sabía Quién iba a ganar el torneo No sabía quién iba a ganar Los combates Él iba Improvisando sobre la marcha Y fue así ¿No? Pues como La lógica Imperaba que El torneo Lo tenía que ganar Goku Y no Lo perdió El segundo Lo tenía que ganar Goku Y no Lo perdió Buena decisión Porque Si no, no te superas ¿Y por qué hacía esto? Porque él Hacía lo contrario De lo que le pedían los fans ¿No? Él recibía muchas cartas De los fans Y Y decía No, no mates a este personaje Wazkegan Ahí él hacía siempre lo contrario Sí, es lo que dice Que no sé cómo hacer Un George R.R. Martin O sea, hacer todo lo que no quieran los fans Bueno, sí Y los fans que son masocas O lo que sea Pues ahí enganchaos más aún Porque Volviendo a la época A la épica La gente quiere conflicto Bueno, curiosamente No te vas a enganchar algo Que todo va bien Todo va a ser un lucho Lo tenías plan Bueno, hay que decir Bueno, una cosa Hay que decir una cosa Curiosamente Nosotros cuando vemos la serie Hay que decir Por anime A muchos nos cortaron el rollo En X capítulo Que era en la final Contra Jackie Chun Pero cortaron el rollo Se refiere a las emisiones No a que No a la traducción No, en anime, claro Aquí lo vemos en anime No Estoy diciendo que Lo que te cortó el rollo fue Que las emisiones Las cortaron en ese momento Sí No que el desenlace De la Sí, no, no Nos cortó el rollo esto Pero después De que volviera la serie Al cabo de Sería En septiembre Eso acabaría en verano En febrero En septiembre del año Del año después Del curso escolar Volvería a Dragon Ball Y veríamos el resultado De ese torneo Y veríamos que era Totalmente diferente Que no pensábamos Ah, Goku ganará Porque tiene que ser el mejor Y de repente Pues no No gana Spoiler A estas alturas Pues todavía puede ser Para gente spoiler ¿No? Para que solamente tenga El cofre ese Que sacó Planeta El año pasado ¿No? Adaptado hasta ahí Además No Justo hasta ahí No, acaba que se va Claro, pero acaba Hasta el final del torneo Me refiero Ya, ya no cuenta nada Bueno, pues es lo que fue Una constante Las improvisaciones Y hacer lo contrario Que decían los fans Igual sin pensarlo mucho Aunque Dani dice Que es una estrategia Que funciona la mar de bien En estructuras de guion Mucho Él lo hacía No sé Para tocar los cojones Pero le salió de perlas Porque eso obliga Al héroe a ser más fuerte Con lo cual Más entrenamiento Más aventuras También es verdad Que pensamos que Toriyama era un gurú del manga Y todo lo que tú quieras Pero curiosamente Luego hablaremos de Toriyama Como persona Porque tiene miga Drogata No, no Ah, no, vale No, pero Bueno, él venía del mundo del diseño No del mundo del manga No había leído antes manga No había sido otaku De hecho Fue una de las cosas Por las que consiguió Entrar o llamar La atención De los editores Estamos hablando Del Goku del manga Básicamente Sí, sí Bueno Lo que decía En el torneo De artes marciales Pues hizo su homenaje A su admirado Yaki-chan En forma de El alter ego Del duende tortuga Del maestro Mutenroshi Que usó el El ni Yaki-chun De Yaki-chun Y la mítica batalla Y la mítica batalla El combate En el que usa La técnica del mono borracho Que Está inspirada En la película Que antes os he comentado De Yaki-chan Del Drunken Master El maestro borracho Bueno Después De los torneos De artes marciales Llegó la saga De la Red Reboon Buah La Red Reboon Esta saga Es fantástica Te encanta Me gusta Todo Dragon Ball Esta saga Me parece muy buena Porque Coge a Goku Y lo deja solo A pesar de aventuras Y empiezan a salir Personajes Enemigos Que rebosan de carisma Que después Creo que Pocos enemigos tendrían Carisma e imaginación A la hora de luchar La mítica torre La torre a acero Es muy grande Es muy bueno Y también recupera También recupera A Bulma Y a Krillin Sí, pero la recupera Más tarde Sí, al final Aquello sí Un cameo Sí, sí Bueno, meta a Krillin Una mini Bueno También hay que decir Que en el torneo De artes marciales Aparece Krillin Que sería ya después Uno de los personajes También Que pillaría mucho Que pillaría Pillaría bastante En la serie Explícate El amigo De El pezajarro Antagonista O sea El amigo Que en un principio Está celoso Que incluso puede verlo Como un enemigo Que de repente Acaba siendo amigo De él Y encima Muchos O sea Muy buenos amigos Es que se empieza a ver El carisma de Goku Que siempre consigue Que sea quien sea la persona Saca siendo amigo Sí, sí Bueno En esta saga Tenemos una estructura Que es básicamente La misma Que en los torneos De artes marciales Pero cambia O sea La esencia es la misma De ir derrotando Enemigo tras enemigo Solo cambia la estructura Y en esta saga Akira Toriyama Se inspiró mucho En un videojuego Llamado Spartan X De Famicom Aquí nos llegó Para la Nintendo Bajo el título De Kung Fu Y originalmente Spartan X En Japón Era la adaptación Al videojuego De una película De Jackie Chan Precisamente Que era ni más ni menos Que la que estaba Ambientada en Barcelona De los super camorristas De los super camorristas Super camorristas Con Samo Hung O Wilson Mills En el título original Aquí en España Nos conocimos Como los super camorristas En el que Jackie Chan Samo Hung Y Yuan Biao Los tres dragones Pues viven sus aventuras En Barcelona La película Tuvo éxito Mucho éxito Y hicieron el videojuego Y en Japón Salió bajo el nombre Spartan X Aquí se llamó Los super camorristas En Japón Spartan X En Estados Unidos Wells and Mills Las películas Por aquella época De origen chino Pues las cambiaban Siempre hay nombre Como puedas Sin embargo Sin embargo El juego este De Spartan X No tenía nada que ver Con la película Eso era normal En el mundo del videojuego En la época Solo tenían los nombres De los protagonistas Ya está Pero La estructura del videojuego Está basada En realidad En la película Póstuma De Bruce Lee Juego con la muerte De ir Subiendo una pagoda Y derrotando Enemigo Tras enemigo A cada cual más fuerte Y esto es lo que Usó la criatura Yama En la saga de Red Ribbon Que si os acordáis Subía a la torre Planta tras planta Se iba encontrando Un enemigo A cada cual más fuerte El ninja Murasaki El número 8 Hasta El boomers Que esto volvería Revertido En Dragon Ball Z Sí O sea que Tenemos una saga Perfecta Para hacer un videojuego Red Ribbon La saga de Red Ribbon Sería un videojuego Sí Bueno también recordad Que en la saga de Red Ribbon Apareció digamos El primer enemigo fuerte El carismático Tao Pai Pai El asesino a sueldo Que creo que es También hay un antes Un después de Dragon Ball Con Tao Pai Pai Digamos que es el primer enemigo Que Goku No puede hacer Meja con él Y aparte Aparte Es el primer enemigo Que mata Un personaje Digamos De importancia Se empieza a volver Un poco más cruel La historia Dragon Ball Se empieza a volver Ya un poco más oscura Ya no es tanto Ja ja jiji Tan desenjadada Pero eso se vería Mucho más Llegaría a su cumbre Con la saga de Piccolo Daimao Que el padre de Daimao Piccolo Daimao Sí Daimao Bueno se me ha dejado Un torneo de artes marciales Sí Te has olvidado también Ja ja jiji Muy importante El cameo con Arale O sea perdón El cameo El crossover con Arale Bueno va Coméntalo tú Bueno Hay que comentar En la saga de Red Ribbon Hubo un capítulo especial Sí Un par de capítulos En mitad Dos Una color Que fue de la Sonic Jam Que era de Doctor Slug Que aparecía Goku En Villa Piccolo Y creo que Recordar que fueron Dos o tres Capítulos Habla de la serie original En manga Habla de la manga Sí claro En el manga original Pues eso Digamos que Goku En mitad de su aventura Por lo que comentaba Janine Que le gustaba A Toriyama Hacer lo que le da la gana Con el guión En plan improvisar Hacer algo que quizás La gente no esperara Y lo que nadie esperara A lo mejor era Ver de nuevo a Arale Y además ver a Arale Dentro del universo De otro manga Del mismo autor Porque digamos que eran Las leyes digamos físicas De Doctor Slug Y de Dragon Ball No eran para nada las mismas Dragon Ball Era un poco más Un poco más realista Vale Y digo Lo digo entre comillas A Arale rompían la luna Cada vez que le da la gana Sí pero hay que decir Que a ver Que no dejan de ser Bueno Dragon Ball También Sí Vale No es un buen ejemplo Pero en distintas formas Pero a ver Seamos realistas Bebían del mismo mundo Más o menos Bebían mucho del mismo mundo Doctor Yama En eso sí que decía Sí pero lo que yo quería decir Lo que yo quería decir Es que digamos Esto es como una especie De huevo de pascua ¿No? O sea Es como Exactamente Sí Algo que no debería tener A lo mejor La importancia Que se le dan A otros crossovers Porque luego claro Arale Si realmente hubiese sido Un personaje de Dragon Ball Hubiese dado muchísimo juego Muchísimo Porque es un personaje Muy fuerte Seguro que a la altura de Goku Sí Bueno en su momento Ya se dijo que era El Goku mismo decía Que por qué no podía participar En corredes de artes marciales Claro y no solo No solo artes marciales Sino También Las peleas épicas ¿No? De cuando reunían Genki Dama y tal Porque no aparecería Arale Era un robot No podía dar energía No Pero tú me entiendes Mientras él reúne la energía Pues Arale que meta piña O reparta caca Bueno yo creo que ya A ese punto Arale Dan para un cameo Pero No estamos hablando De diversos diferencios También de Filosofía diferente Sí pero con niveles Pero a ver Hablando de Z Con niveles de fuerza Arale se hubiera dejado Yo creo que la saga androide Hubiera estado ya Bastante despasada Arale parte la tierra De un puñetazo Te lo recuerdo Arale parte la tierra De un puñetazo Muchos Muchas Bueno en esa época Akira Toriyama Decían en las entrevistas Que Arale era más fuerte Que Goku Claro Y yo lo mantengo Yo lo mantengo En aquel momento sí Pero yo creo Que en el momento Célula Jodín que Célula Casi partía por la mitad A la tierra también Casi Ahí está la diferencia Arale lo hacía Ahí está la diferencia Bueno el Piccolo La saga de Piccolo Tenemos por primera vez A un enemigo Malo 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 De verdad Y tenemos el momento De la muerte de Krilin Que eso fue La muerte de Krilin Para mí fue El que marca El antes y el después Realmente No Dragon Ball Z Porque después de la muerte de Krilin Dragon Ball Z Se vuelve mucho más serio Y pasa más A lo que es ya combate Venganza Venganza Rabia Se acabó la aventura Se acabó la aventura Se acabó la aventura Se acabó la aventura Se acabó lo bueno Bueno no Sale ya Jirovay Hombre Sí No podemos olvidar No podemos olvidar Pero mira Ya quisieran La mayoría de las sagas Que hay en Dragon Ball Z Ser como Como la saga de Piccolo Que la saga de Piccolo Todavía tenía Yo que sé Su estrategia De que Goku Tenía que volverse más fuerte Con los entrenamientos Y tal Yo sinceramente Quiero decir Porque realmente tú Como lector O como espectador Con el anime No sabías realmente Que iba a pasar Porque no estamos acostumbrados Todavía que Goku iba Ya volverá Más fuerte Bueno claro Si te esperabas una superación Pero yo sinceramente Cuando habláis de la saga Z Yo la voy a defender un poco Porque sobre todo La saga Saiyans Para mí fue Un golpe bastante grande Que por ejemplo Siempre estábamos acostumbrados Pero no te adelantes Es que Dak es muy precoz Sí, sí Estamos en la saga De Piccolo Que hubo Como ha comentado Dani Las primeras muertes Mucho más dramatismo La cosa se volvió ya Más oscura Y aquí el ratón Me dice Que esa es Su saga Que más le gustó Dibujar Que más le gustó Escribir La más interesante Porque Porque realmente Realmente la historia Se volvía Tomaba fuerza ya Más ascendental Era chunga Era chunga Ya no era Gag tras gag Tras gag Como al principio Ya no era una competición Banal Como recurso Para conseguir audiencia Era una Ya era una saga Un poco más pensada Más elaborada Más adulta Te cargabas Espérate Lo más grande Fue que te cargabas A Krillin Pero es que te cargabas A dragón Que no podías resucitarlo Y al maestro Y al maestro O sea Y a Bueno ya chavos Muchos muertos Ya está No digamos tanto Tan específicamente Sí bueno Spoiler Luego también tenemos Tenshinhan Que aparece luego Como discípulo De Bueno es el Nemesis De Goku Exacto Y que también Quisieron colarle Como Nemesis De Yamcha En el anime Y no pudieron Yamcha no estaba a la altura Para variar Sí sí Bueno Que a partir de aquí La historia Empieza A cambiar A cambiar Y Goku Como la historia cambia Pues tiene Que cambiar también Y Asuki Toriyama decidió Que tenía que crecer Oh Aquí de Toriyama Estaba obsesionado En que su estilo De dibujo Por A o por B Tenía que cambiar Ya no podía usar Las formas redondeadas Él decía Él decía Que si Si seguía usando El estilo de dibujo Original De formas redondeadas No conseguía transmitir La velocidad Y la fuerza Con líneas más angulosas ¿No? Un trazo más anguloso Y también Que Goku Tenía que crecer Sí o sí Y es algo Que va en contra De las bases del manga Su editor Toriyama Comenta que Cuando Toriyama Le dijo Que Goku Tenía que crecer Él se puso Se llevó las manos A la cabeza Le dijo Que ni hablar Estaba totalmente En contra De las bases del manga Una pregunta Eso iba a preguntar ¿Era normal En aquel entonces Que el personaje principal Cambiara Madurara? Para nada Vale Para nada Es decir Es como Pero ¿Cómo vas a cambiar Al protagonista? Es como coger a Mickey Mouse Y cambiarlo ¿No? Para que me entendáis Ahora me he imaginado Una cosa muy buena Pero esto Había cambiado anteriormente Genis Había crecido un poquito Para así Crecía poco Pero no Era más juvenil Pero no adulto ¿Sabes? Bueno hay que decir Que estas bases Servirían después Para que muchos dibujantes Hicieran también Sus experimentos De evolución Vease Hanamichi Sakuragi Que se arrapó Por ejemplo al cero Vease también Pero no era un cambio Tan radical No pero Ya ya Pero quiero decir Que también había Igual sentó un precedente El señor Torishima Su editor Estaba tan nervioso Estaba Tan Tan en contra De esa decisión Que le dijo Que no Y Akira Toriyamaki Tuvo uno de los momentos Más tensos De toda la serie Que le dijo O me dejas hacer crecer a Goku O dejo de dibujar Dragon Ball ¿Y qué pasó? Lo puse entre la espada Y la pared Y el resultado Pues ya Ya lo sabéis todos ¿No? No Cuéntalo Cuéntalo Poilers El día que salía El día que salía el capítulo En Japón En el que Goku Crecía el señor Torishima A las 7 de la mañana Se presentó ahí En la oficina Antes que nadie Es encerrado en la oficina Y cruzando los dedos Porque se esperaba Pues una avalancha De llamadas De aficionados Quejándose por esa decisión ¿No? En aquella época No había internet La gente no se ponía En Facebook A poner a caldo A la gente Sino que lo hacían Pues directamente Llamada Llamada Pero Por sorpresa De Torishima No llamó nadie Ni una sola llamada Así que parece que Los lectores Aceptaron el cambio Y aquí pues cambió un poco ¿No? El paradigma Del manga Como Que lo diferenció De lo que es La filosofía por franquicia Del manga Del cómic Que diga El cómic americano Exacto Los personajes No cambian Si cambian Es luego Para revertir Sí, sí A esto Pero también Los cambios retractivos ¿No? Sí, sí Pero también sirve Esto Porque te da la Te da la sensación De que la serie evoluciona A más Sí Ves el personaje Te lo crees más ¿No? Porque es un personaje Real Porque crece Como tú Como espectador ¿No? A lo largo de los años Va cambiando Como tú vas cambiando Y eso le da Mucha más profundidad Al personaje Parece sorprendente ¿No? Que hasta entonces No se aceptase Este recurso narrativo Estamos ante un precedente Luego ya tenemos Casos más extremos Como Jojo Por ejemplo Que ya estamos hablando No de un personaje Ni de una saga Generacional De personajes Jojo es coetania Además A Dragon Ball O sea que Jojo es otro nivel Sí, pero Es coetania Me refiero Que es que se publicaba En las mismas páginas Además Cuando estaba comentando Genis Sobre los años 90 Fue cuando ya estábamos Por la segunda O tercera Perdón Me refiero El año 90 El año 90 Estaría por la segunda Todavía Por la segunda ¿Cuándo empezó Estardas? Estardas desde el 91 Piensa que es del 87 El 88 El Phantom Blood ¿No? Cuando... Sí Empieza a 5 tomos En la otra duro más Bueno, quiero decir Que sí que es cierto Lo que dice Genis Que fue un cambio radical Pero bueno Cambio radical En la tónica de Dragon Ball Hay más ejemplos Hay más precedentes Bueno, el caso es que Este fue uno de los momentos Más críticos De toda la serie Junto con el que hemos comentado Al principio En el que Kirator Yama introdujo El Budokai Tenkaichi ¿No? Aquí ya en el anime Pasó Dragon Ball Z ¿Os parece que hablemos Un poco del anime? Luego cuando venga Izuku Nishio Hablaremos todo el rato Del anime Pero sí Sí, sí Lo que sea Por retrasar Z Sí No, no ¿Hablamos de GT o no? No, de KGT Sí, sí Lo prefiero Lo prefiero No, pero aquí La eterna pregunta ¿El Z qué es? ¿Qué significa la Z? Pues según Akira Toriyama La Z era la última letra Del abecedario Y él puso la Z Porque Akira Aila Toei Le exigió O es un título Le pidió un título Para relanzar la serie ¿No? ¿No le gustaba si pueden? ¿Para qué entonces? Reborn tampoco Y bueno Hubo varias propuestas Como Dragon Ball Omega Y demás Pero la que acabó funcionando Fue la Z Que propuso Akira Toriyama Que La Toei interpretó No como Que Akira Toriyama Tenía ganas ya De terminar Sino como que eso era Lo último ¿No? Como que era Lo definitivo Ultimate Vamos Ultimate La edición definitiva Que era lo más ¿No? Dragon Ball Pues lo más Podríamos interpretarlo Tenía una que ver Con Mazinger ¿No? Y aquí En este punto Es cuando Akira Toriyama Dota De De contenido Todo el pasado El origen de Goku Toda la cosmología De Dragon Ball Y... 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 Pero ojo No estaba... O sea Cuando empezó Zeta No lo tenía pensado El tema No fue hasta que llegó No fue hasta que llegó Vegeta creo Más o menos Que realmente empezó A pensar En todo lo que vendría Antes Exacto Él Nunca se había planteado Que Goku fuese Un extraterrestre Ni siquiera Piccolo Y eso lo vemos Claro en la saga De Piccolo Del padre En el que tiene hijos Que no son como No son namekianos Son dinosaurios O sea Era un demonio Ya está Era un demonio Luego se sacó De la manga Que era un extraterrestre Que era de incoherencia Además Bueno Qué raro de él Pues con Goku igual Y en este momento Pues también se sacó De la manga Que se dio un golpe En la cabeza Y... Y cambió Y este... Esta... Bueno Yo creo que esta historia Tiene mucho en común Con Superman ¿No? El origen de Superman Ah sí Eso está confirmado En la primera saga De Dragon Ball Z Superman Y la segunda Es básicamente Robot... No Terminator Sí, sí Sí La de los androides En este momento Me gustaría hablar de esto De los referentes Antes de empezar a hablar De Dragon Ball Z Que entonces ya ponemos La directa Hablar un poco Esto ya me puede ir ¿No? No Empezar a hablar De los referentes Que tenía aquí De Toriyama Lo ha apuntado Muy bien Dani Lo ha introducido Terminator Que lo vemos En la saga De la Red Ribbon Bueno Antes de la Red Ribbon Vemos a Frankenstein Vemos muchos homenajes A la guerra de las galaxias Star Trek Sí También aparece Schwarzenegger También aparece En la Red Ribbon Exactamente Exacto O sea ¿Qué enemigos tenía? Drácula La momia El hombre invisible Todo Todo de personajes De la mitología Bueno no De la cultura popular occidental Hombre lobo Es algo que todavía Se me entiende hoy en día Echidora por ejemplo Volviendo al caso De One Piece Una vez más Bueno pero Echidora Hace mil homenajes Sí es la polla Y nos gusta No no es la polla Pero qué decir Estamos hablando De One Piece Una vez más Qué sorpresa Pero es que a ver Es que Echidora es que Cada saga tiene un homenaje Es como Y ser occidental Uno nada más Uno Solo Solo uno Solo uno Yo ya que más Yo también Ahí está Que el día que venga Echidora Ya hablaremos Haremos un especial One Piece No podrá Estará en estado catatónico En su casa Bueno ahora me saltará Que Isuke Nishio Ha dirigido también Capítulos de One Piece Que lo ha hecho Que lo ha hecho Pero bueno Pues eso ¿No eran occidentales? Sí porque Akira Toriyama era No era un otaku Sino que podríamos definirlo Como era un friki Le gustaba La cultura Básicamente occidental Las películas de moda De Estados Unidos Lo que le gustaba Era hacer maquetas Él venía del mundo Del diseño Era diseñador Jamás había leído Manga así Con fervor Pues en Japón Que todos los niños Más tarde o más temprano Pues leen Manga ¿No? Un poco Pero no era realmente Un aficionado Y de hecho Lo primero que mandó Él a Suecia Para publicar Era una parodia De Star Wars Que le dijeron Bueno me ha llamado Mucho la atención Tu obra Pero no podemos publicar No puede entrar a concurso Una parodia De una licencia Y aún así colaba Bastante Doctor Slam Sí, sí Pero eso ya eran homenajes ¿No? Eran los modelos Bueno Bueno el capítulo De nacimiento De Turbo Es un constante Homenaje a Star Wars Pero parece que sea El capítulo Homenaje a Star Wars El nacimiento de Turbo Sí que podría ser Lo que necesitaba el manga Alguien de fuera Del círculo Me refiero Que renovara El género Con toques Que hasta ese momento No estaban realmente Nadie se pensaba Que podía ocurrir Realmente esos ingredientes De su pasión Por la cultura occidental Pueden que sea Unido a lo que hemos comentado ¿No? El secreto del éxito En Occidente A lo mejor tiene algún tinte Vangas como Kirikuman Pero tintes así Muy pequeños No y algo de Tezuka ¿No? Por ejemplo O Boca Man básicamente Astro Boy Pero con gafas Sí, sí Sí, sí Sí, o sea Está plagado de homenajes Por eso También No sé Que Hubiese sido interesante Que Nacho Fernández A quien nos hubiese contado Pues su experiencia Con Dragonfall Que también Lo que empezó Haciendo una parodia De Dragon Ball Y acabó Siendo Una parodia nacional Una parodia nacional También a todos Además era inverso En lugar de hacer Digamos Referencias A Digamos Iconos Occidentales ¿No? Como podían ser Pues cine ciencia ficción Acabó Haciendo homenajes A animes Como por ejemplo Lo sucedió con Evangelion En la última etapa De Dragon Ball ¿No? Sí, o sea Tracatrán llevaba un La cámara Cuidado La cámara No saluda la cámara No saluda la cámara No saluda ¿Podrías haber enseñado algo A la cámara? Hubieras alegrado la vista El carisma Bueno Llegamos a La saga de los Ahí está la cámara Ven, ven Aquí delante de mí Delante de mí Perdón Bien Bonita interrupción Momento 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 Dragon Ball ¿No? De El esperado Venga Vamos que tengo hambre Improvisado Tengo que comer Improvisado También tengo hambre Lo vais a comer Haber comido antes Haber comido antes Como hemos hecho nosotros A la una Claro A la una Sí, sí No, es un horario europeo Cojones Bueno Aquí ¿Qué os parece El El nacimiento Del origen O sea El origen de Goku Con Raditz Y toda la saga Esta de los Saiyans En su época Muy sorprendente Yo recuerdo Cuando era pequeño Y que no me lo esperaba Para mí me pareció Fantástico Porque teníamos el rol Siempre de que Goku perdía Goku entrenaba Goku ganaba Era así Siempre Ahí era muy grande Porque veíamos Todo el puñetero Entrenamiento de Goku Que encima era largo Como un día sin pan Llegar a Kaito Tardaba un montón de tiempo Y decían Bueno Goku llegará Y reventará Todo lo que tenía que reventar Y de repente Se encuentra un enemigo Que a mí me recuerda Mucho a Dragon Quest En ese aspecto Porque el enemigo Es muy fuerte Y necesita ayuda Goku De personajes Mucho más débiles Para poderse Para poder vencer A Vegeta Y Raditz Antes de Es que Dax Se nos va Bueno yo digo No no si Es que Raditz Habla de GTA Raditz Mola Pero Va de los Gods Pero tampoco es Magoofing No no es un Magoofing Yo creo que es Una herramienta Que usó Toriyama Para cambiar Para cambiar lo todo Para cambiar lo todo Oye Goku Que ahora de golpe Tienes un hermano Y no solo eso Tu hermano es mano Y además Son los dos extraterrestres A ver como te lo come A ver Raditz Fue un personaje Que molaba Más que nada Por los atuendos Porque era Se elaboró mucho A Raditz Toriyama En comparación A los otros Saiyans Que le fue quitando piezas E introdujo el tema Del nivel de poder También Bueno pero de hecho A Raditz no se lo carga A un granjero O algo así No le mete un tiro Y se lo carga No no pero el nivel de poder Es lo que dice El nivel de poder Lo incremento ahí Porque a partir de entonces Es cuando ya Intentó también Intentó también inventar O cuadrar Los poderes De las anteriores sagas Pero ¿Por qué Goku era tan fuerte Y los demás no? O algo así ¿No? ¿Cómo es lo que quieres decir? No El incremento de poderes Se inició en Z Y entonces tuvo que cuadrar Los otros poderes De las sagas anteriores Bueno El hecho destacable Que La gente no sabe Bueno Los superfans lo saben Pero la mayoría De la gente no lo sabe Es que en este punto Akira Toriyama Cambió de editor Y su nuevo editor Ya no fue Torishima Sino fue Yu Kondo Yu Kondo Que era un editor Que había trabajado Anteriormente En las revistas De Shoujo ¿Sabes? Bueno Y eso pues Por eso salían Tantos mariconos ¿No? Bueno Dodoria Sería Sony Night Ocaso Dodoria fue un elemento No 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 Aunque os parezca mentira Uno de los cambios Más significativos De Dragon Ball En esta época Fue que la aparición De Vegeta Multiplicó Las fans femeninas Porque a las chicas Les gustan Los tíos duros Los cabrones Los bad boys chulados Los badas Eso Yu Kondo Lo sabía a la perfección Y le dio a Toriyama Los ingredientes Adecuados ¿Por qué te crees Este es el secreto De Que Vegeta Tenga tanto éxito Con las mujeres Y que Akira Toriyama Aprovechase Esa A las amigas Mis amigas Yo les pregunto Muchas veces ¿Qué preferís A Goku A Vegeta Y Vegeta Siempre gana ¿A quién te quiere A la cama? Pues al malote Es que en la pregunta También tiene su amiga ¿Eh? ¿A quién te lleva A la cama? Yo es que no pregunto Tonterías Yo pregunto No, no, ya Bueno, Dani Dí que sí Sin preliminares Dí que sí En este momento En este punto Eh Me imagino En este punto El editor Y Toriyama Bueno, ya habían Ya había cambiado Prácticamente la serie Ya habían Contado el origen ¿Qué rumbo Debía tomar? Yukondo Fue la persona Junto a Akira Toriyama Evidentemente Que decidieron Que el nuevo rumbo Que debía tomar La historia Era ir A los combates De nivel De más poder De incrementar Incrementar el poder El nivel Y así Añadiendo más Personajes Más fuertes Cada vez Y los secundarios Olvidarse de ellos Sí Dejar de lado El humor Ya Totalmente O bueno Prácticamente Pero no hemos hablado De un elemento importante El hijo de Goku Es verdad Muy bien ahí Muy bien ahí Muy bien Eso sí que Eso sí que no era habitual No los cambios O sea Digamos No los cambios Generacionales Sino que se dieran Al mismo tiempo Son Gohan Es la eterna promesa Son Gohan Sí Es verdad Lo que se dice Siempre De que Toriyama Intenta convertirlo En el protagonista O no Si es verdad Sobre todo En la saga De Zelda Y Akira Toriyama Tenía la idea De que él fuese El sucesor De Goku Pero no funcionaba Como personaje Él lo intentó Varias veces Y vio que no Acababa de funcionar Es que Gohan Y por eso Son Gohan Es la eterna promesa A ver Gohan siempre ha sido El niño mono de Z O sea A todas las chicas Les gusta Gohan Es más Intentó por ejemplo En la saga Namek Que le hizo este pelado horrible A nosotros nos parece El de niño de la comunión El de niño de la comunión A nosotros nos parece horrible Pero yo conozco a muchas chicas Que dicen Es que está mono Pero no es mono Es que además es un personaje Que es Goku Pero con cerebro Tío Es Goku pero con cerebro A mí me gusta mucho El personaje de Gohan Como personaje Yo discrepo Gohan es bastante repelente Para tener a Goku Es más Es más Bueno pues me da igual Quedarme solo Aparte No 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 Te queremos Son Gohan Aparte Nosotros que vimos En la época Las fotocopias Por ejemplo Yo recuerdo Haber visto fotocopias De Gohan Y decir Wow Será el digno Sucesor de Goku Y llegar a ver la serie Y decir Joder con el niño Que rabia da Pero tú no te acuerdas De la coleta que yo tenía antes Pues viene de ahí De Goku Y de Quintarao Bueno si viene de todo el mundo Todo le iba de ahí En este sentido Y me te chibuyo también ¿No? Sí Y nos encontramos Quizá podemos pensar Que también Goku Fue el one hit wonder De Toriyama En el sentido de que Toriyama te tocara Muchos personajes secundarios Aparte de Vegeta Los demás han fracasado Trapistosamente A Trunks A Goten Todos han acabado siendo Promesas que no se han cumplido Eso es lo que yo quería decir Que Vamos a ver Jenny Si realmente No bueno Con lo que decíamos antes De la El paso El relevo generacional ¿No? Es decir Si realmente Quería apostar tanto Por Gohan Goku no debería haber aparecido Al mismo tiempo Que Gohan ¿Me entendéis? Entendía por eso Lo mató Pero imagínate Como hubiese sido Zetas Y desde el principio Ves que Goku está muerto Pero también Esto que es un remake Sale un chico muy parecido a Goku Y dice No no es Gohan Es que es su hijo Es que Goku ha muerto No pero también servía muy bien Gohan sirvió mucho Para lo que yo veo Es el típico Papá estoy en apuros Tranquilo hijo Venga a ayudarte Eso estaba muy bien ¿No? Hace más que eso No Bueno sí Rabia Ser rabia ya está Eche cabreado Sin rabietarse Vale Denis Despiendo un poco a Gohan Yo creo que merece más amor Bueno yo creo que Gohan En la Zaga Azura Os podías preparar todo Lo llamamos Porque cada uno Lo llamamos de diferente Gohan Realmente Gohan Son Gohan Son Gohan Son Gohan Son Gohan Pero el original es Gohan Yo creo que es el personaje Que protagoniza El mejor capítulo De toda la serie Ya con eso Ahí defendiéndole Ya merece la pena Para vosotros Para vosotros Yo discrepo El de Dragonito Que es El que se va con el Dragonito Sí El de sí Lo sabía Que está silbando Eso es una peli Eso es una peli Para mí el mejor capítulo Es en el que Son Gohan Se cabrea con célula Y suena la canción De unos samba volant Que en España No la pudieron Sí porque sois unos Porque en España Sois muy especiales Para estas cosas La versión en castellano Sí, sí Vamos a la viendo Y en Sudamérica igual Te dicen unas cosas Que a lo mejor O repercuten en Twitter Verdad, verdad, verdad Déjalo así No soy yo a Navarro Perdón No soy navarrista Bueno, a partir de aquí Ya Todo para abajo Goku salva al mundo Derrota a los Seiyans Y bueno Si hacemos un análisis Tenemos que primero fue El más fuerte del mundo Luego el más fuerte No, el más fuerte de la Tierra Primero luego del mundo Al derrotar el rey demonio Que era Piccolo Ahora ya Toca dar el salto Al universo, ¿no? Así que toca Toca irse A derrotar Al más fuerte del universo Que era Freezer En teoría En teoría Porque después ya Acabó la misma Tierra Tenían la mayor amenaza Sí, sí Y atención No solo eso Luego estaba el papi Atención ¿Quién era Freezer? Una nevera Era un editor Si no puede ser También Bueno, aquí de la Toriyama Siempre dicen que Al hacer sus enemigos Se inspiran en los editores Y realmente ves las fotos Y coincide un poco Aunque él siempre lo ha negado El caso es que Freezer Lo que sí está reconocido Es que está Se creó En el momento De la Japan's Economic Google La burbuja económica De los años 86-90 Una burbuja Como la que hemos vivido Aquí en España Recientemente Una burbuja inmobiliaria Basada mucho En la especulación Y en la que Los especuladores Inmobiliarios Eran la peor calaña En aquella época En Japón Era lo peor visto Que había en Japón Sigue en recesión En Japón sigue en recesión Todavía Hoy A veintitantos años vista ¿Qué panorama Tan halagador Para España? Sí, porque España Se usa al revés Akira Toriyama Que para mucho A mí me gustó mucho Pero Llegó un momento Que me cansó Y es gracias a la anime Siguiendo Esta metáfora Significa que por ejemplo Cuando yo voy a Quiero comprarme un piso Me dicen ¿Cuándo me va a acabar el piso? Dentro de unas semanas Estamos hablando por ejemplo Del quebrante a Freezer Nada más que explotarán En cinco minutos Es lo mismo Promesas que nunca se cumplen Y por eso Esa persona que te prometió Eso tiene esa cara De Dodoria Efectivamente No, Dodoria Os he pensado Que está basado En Pink Flamingo Vamos La gran película esa De Pink Flamingo No, no La travesti La travesti Que protagonizaba Divine 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 Bueno En este punto Fue cuando Dragon Ball Alcanzó La cumbre A vosotros Argumentalmente Os puede parecer Mayor o peor Pero lo cierto Es que a nivel De popularidad En esta saga La saga de Freezer Consiguió 815 votos De mil O sea Un 81,5% De los votos De todos los votos De las series Que se publicaban En la Sony Jam Es decir Prácticamente todos Eran para Dragon Ball Me gustan los subrayes Porque es que además Digamos que esto Ha repercutido En el futuro De Dragon Ball O sea En lo que Lo que nos ha llegado Post Dragon Ball Digamos Sobre todo El anime Bueno y ahora Yaco En Yaco Hay muchísimas referencias Sobre todo A la saga De los Saiyan Y de Freezer ¿Verdad? En Ecomaias también Y hablando del anime De hecho En la película esta Que tanto os gusta ¿No? La de La del hermano de Vegeta ¿Vale? Es divertida Es divertida Sucede Después de Incluso Buu Es decir Del final del manga Y aún así Se sigue haciendo referencia Se sigue haciendo referencia Como los personajes Que aparecen Los personajes nuevos Hablan como que Sí El abocado Abocado habla De que el personaje Más fuerte Del universo Es Freezer Bueno Sigue siendo la amenaza Si el escuelar De Marcelo También empieza un poco Por ahí Hablando de Freezer O sea que Freezer También digamos Que sí Sí Es el culmen De Dragon Ball Era digamos La gente se sorprendía Cuando Freezer Sobre todo Estraterrestres Que decían Oh se ha cargado A Freezer Vamos No va más Ya no va a haber más ¿No? En plan Se equivocaban Para mal Bueno Y de la saga de Freezer También tenemos Más referencias A la cultura En este caso suya Oriental Que son Las fuerzas especiales De Gineo ¿No? Hombre Las fuerzas especiales De Ginyu De Ginyu Yo creo que salva mucho La saga De estos personajes Sí por supuesto El humor Siempre Siempre el humor Es que Tú no tenés un manga Para amargarte Lo puedes hacer ¿No? Pero no un manga Como Dragon Ball Tú no comenzaste Dragon Ball Digamos En el primer capítulo Sabiendo que iba a ser Un manga amargante ¿Verdad? Exacto No es lo mismo Que empezar un Seinen Por ejemplo Como Dragon Head Que desde el primer capítulo Sabes lo que te promete Pero Dragon Ball En un principio era Aventurilla Humor Todo muy light ¿No? Y genial Vamos Yo me he pasado la teta Pues ¿De dónde surgieron Las fuerzas Ginyu? Ginyu ¿De dónde surgen? Pues digamos que En No, no En Japón Hay un género Exacto El Tokusatsu ¿No? El de los Sentai El Sentai Sí El de digamos Lo que nosotros conocemos como Bioman Los Power Rangers Y toda esta gente Pues todos ellos Son un subgénero En la televisión japonesa Que curiosamente son Las series son producidas Por Toei También No, no Curiosamente no creo que Era muy curioso Algo le comentaría a Toriyama No Realmente Akira Toriyama Introdujo el Sentai De esta forma Con las fuerzas especiales Porque en aquella época Su hijo estaba enganchadísimo A la serie Sentai Que emitía La televisión japonesa Producidas por Toei Y además muy curioso Las que conocemos aquí Como los Bioman Sí Había otra que se llama también Himan Había muchísimas ¿No? Que nos ponían Nos colaban sobre todo Al principio de los 90 ¿No? Todas ellas Son parte digamos De una misma saga De un mismo universo De hecho hace poco En Japón Hace quizá un par de años O tres Juntaron a todas las generaciones En una sola película O sea tú veías ahí A los Bioman ¿Verdad? Con los Power Rangers De los que ponían en Telecinco Era impresionante Bueno Seguimos avanzando En la historia Porque después de la saga De Freezer Que se hizo muy larga En anime sobre todo Sí En anime Ahora conmigo Pecó mucho el anime De esto Si queréis preguntarle De Izuku Nishio Ya sabéis Dentro de Media Eurita o así Estará por aquí Le podréis preguntar Vosotros mismos A través del Hashtag Salón Manga MT Lo que queráis Y una de las preguntas Puede ser ¿Por qué se alargó tanto Los cinco minutos De la destrucción del planeta? ¿O quiso usted Que se alargara tanto? Porque si puede ser Lo suyo vamos ¿Qué pasó por su cabeza? Espérate ¿Qué pasó por su cabeza Con la saga Garmin Junior? ¿Por qué hizo A Guantan Gaffe En la saga En el entrenamiento? Vale Que ahí metiendo pullas No va a volver el hombre Que rellena un poco mierda Un poco Sí Me encanta el eufemismo Bueno Luego llegaron Los androides Y células Después de ser El más fuerte De la tierra Del mundo Del universo Solo quedaba Atravesar el tiempo Y ser el más fuerte De todo el tiempo Saltar el espacio Y el tiempo Si tuvieron que inventarse La saga del tiempo Para intentar encontrar Más huecos Para entrenar Bueno En este momento Podemos hacer Un punto y seguido No para descansar nosotros Sino para analizar Cómo ha ido La evolución narrativa De Dragon Ball La primera parte Era básicamente Gags de humor Luego introdujo La competición Con los torneos Luego le hizo crecer Y introdujo Todas las referencias De Superman Y demás Y un poquito de tragedia También Con la muerte La tragedia Aunque luego reviviera Aunque después Aunque Cuando murió Yamcha Nadie lo sintió Pero sí La estructura esta De superar Los poderes De hacerse De autosuperación De cada vez Más fuerte Y Que llegó A la Momento cumbre Con Freezer Que se transforma En Super Saiyan Pero Geni No lo hemos comentado Lo de Super Saiyan Super Saiyan Fue algo Bastante Impactante Era una copia De Sonic Super Sonic Creo que era Fue así ¿Verdad? Fue en ese orden Fue en ese orden Fue en ese orden ¿Verdad? 7 esmeraldas 7 Acuérdate del número Eso Vamos a comentar Super Saiyan Que fue Nada más que Un recurso De Akira Toriyama Para no tener que pintar El pelo Del personaje Si lo voy a volver rubio Atención Porque en el manga El rubio Es un espacio Vacío Es en blanco Salvo la página de color Sí Pero eso Sinceramente Eso fue una revolución Creo En el tema Es que ¿Cuánta gente ha copiado Después Un estado parecía al Saiyan? Sí Ahí estábamos hablando De Sonic Por ejemplo Bueno Sonic era un homenaje Pero estoy hablando De otros personajes De Shonen Que de repente Cuando luchan Se cambian de estado ¿No? Cagarruto Que alguien Que alguien Me diga Ahora un Shonen Donde el personaje Cuando es más fuerte No se transforma Exacto Que alguien Me diga uno Cállate Incluso La novedad En este caso La novedad En este caso No reside tanto En que se transforme El personaje Sino en que El personaje Que se transforma Es bueno Porque Hasta la fecha Los personajes Que se transformaban Siempre eran los malos Lo vemos mucho En Dragon Quest En los videojuegos En los videojuegos En el final Siempre se va transformando En RPG siempre son Mínimo Tres transformaciones Ya lo he ganado No La mitad Es una tontería O sea No gastes Hay pociones Ya lo he ganado Ya lo he ganado No se transforma Y de hecho Freezer funcionaba Con la misma estructura Que los juegos de Dragon Quest Espérate que me transformo El otro Vale que me transformo Pero iba a la inversa Freezer iba a la inversa En lugar de parecer Que a veces más demacrado Se iba haciendo más canijo Más joven Además Más joven Más alegro Bueno no Al principio No Más gaylord Más gaylord No no Sinceramente Con heridas sensibilidades Si comparamos La primera transformación Y la última Más o menos Son técnicamente iguales Solo que con menos detallitos ¿A ti cuánto te gusta La fea La morfa esa A mí me gustaba La primera La que está La de trono Vamos La que hacía caca Sí No nos engañemos Venga eh Todos sabemos Lo que hacías ahí dentro Fíjate que está calentito Con esta característica Vemos que Akira Toriyama Ya había abandonado El dibujo más elaborado De Dragon Ball Al dejar las formas redondas Y dibujo más trabajado Algo más anguloso Más básico Y buscaba siempre recursos Para dibujar más deprisa Si también teníamos fondos Poco elaborados Sí Rocas Ya no luchaban En torneos Con mucha gente En torneos Con gente O en las montañas Y cameos Porque no solamente eran Cabecitas ahí de por medio No no Si te fijas bien Estaba siempre El típico niño este De la careta De Sí El mago de Oz El mago de Oz Hay muchísimos cameos Sino que donde luchaban ¿Dónde era? Pues en desiertos En el aire En islas En el aire Ya no había ningún Namekian En el agua En fin En un pasillo Cualquier cosa Para dibujar lo menos posible Estamos analizando Pero también En cuanto al Digamos el argumento El paso Digamos El paso atrás Para mi entender De tener La Dragon Ball Para revivir A los personajes Por así decirlo Y aún así Buscarse limitaciones Pero que al fin y al cabo Siempre Siempre conseguían O sea Con las limitaciones Me refiero a que Por ejemplo Lo que explicaba Era que si tú Revivías con Xero Ya no podía Revivir más veces ¿No? Solamente era una vez Por persona ¿Vale? Aunque luego pudiera Por ejemplo Revivir a muchas personas ¿No? De golpe En un solo deseo Claro Y luego Namek Digamos que Namek Era como una vía de escape Para esas personas Que ya habían muerto Más de una vez Al final Las bolas eran Vamos a buscar A ver Es que había que ver Un aliciente Para que Goku se transformara Y que más que matara A Krilin Sí pero que valía Para todo Las bolas de Dragon Ball Me refiero Que ya no era Se acabó el miti Es el misticismo De la pola de Dragon Ball Eso es lo que yo quería decir Muy bien Dani Gracias Merci Ya me puedo ir No quiero decir Se agradece que haya Una persona que dice Polisílabo En el podcast Entre Gaylord Y misticismo Es diferente No Sí Es igual Sí Bueno Seguimos Pues eso Fue el Super Saiyan Que un poco Vemos que Akira Toriyama Ya estaba hasta el gorro De dibujar De ir improvisando Sobre la marcha Estoy cansado La frase de Toriyama Estoy cansado Estoy cansado Y de hecho Pues la siguiente saga De los androides Y células Bueno Solo es que va a transar el tiempo Y ese Se metió en un lío En un fregado Bueno El pobre Toriyama Que lo lamentaba toda la vida Porque yo creo que ahí Es donde Se quemó definitivamente ¿No? Yo creo que esta saga A mí es la que menos me gusta Seguramente La más famosa Y curiosamente Es la saga Para mi gusto La saga donde Hay muchos personajes Que me gustan Que digo Hola Que guay Yo creo que Akira Toriyama Tenía muchas ideas Para esta saga Pero Al no estar planificado Y al ser Pues Argumentalmente Más compleja También le pisaba mucho Era algo Totalmente incoherente Pero tiene cosas Que tampoco están tan mal Yo recuerdo que Incluso Hablamos del relleno Del anime Me encantaba a mí La parte en la que Dragon Ball Ya no era Dragon Ball Era Una slash movie O sea Era básicamente Un monstruo Que iba matando a la gente Era una peli de miedo Además Acordados de la música Que le ponían así ¿No? Esta de Era como un gigante Era la amiga Tiro tito Sí Durante Durante esta época Akira Toriyama Dice que le llevó Hasta el cuello ¿No? Y que dibujaba De una semana A la otra La semana en curso Dibujaba la misma semana En curso Y no tenía ni idea De lo que pasaría A la siguiente Y siempre acababa Pidiendo consejo A su editor Wakatsura Sí ¿Qué grafabón le hizo Con lo de las fusiones? En aquella época Él ya no estaba satisfecho Con el dibujo que hacía Y declara Que lo más interesante Era escribir la historia ¿No? Entrarse Que fue improvisada Bien 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 No se nota Para nada Bueno yo Yo siempre he dicho esto También hay que recalcar Que crea Trunks Sí Él dice que fue terrible El viaje temporal de Trunks ¿Por qué lo haces? Y que Porque volvía a la historia Cada vez más incoherente Y también Y también Dio a pie Sobre todo para el anime Un poco El tema Relación de amor Entre Bulma y Vegetta O sea Ese Así que Teriyama no lo tocaba mucho Ese tema No lo tocó directamente No lo tocó Pero sí que Es más Es que el único momento que tenemos Es una cena de reggae En el anime Aquello de Te he traído Te he traído este vestido Esta camisa Póntela Y vamos a No Y cuando entrena El tema de superación Pero eso solo en el anime Exactamente Exactamente Sí pero dio pie Dio pie También Claro Tú coges y de repente Yamcha ya no es el novio Que te ha de Bulma Y es Vegetta Y ya da pie a todo esto Bueno Por eso que acá con el siguiente Y es de que haré lo que me dé la puta gana Que es decir Si queréis que Bulma y Yamcha queden juntos Pues me cojo a otro Y os aguanto Yo creo que es al revés Yo creo que cogieron Porque hay que decir Por lo que tengo entendido Teriyama No era muy fan de Vegetta Y lo mató Bueno en coherencias aparte Direct O sea Lazaré una Un alta A favor de ¿De quién? De esta parte De la saga No vale Bueno así me gusta más que la de Bu O sea que A mí me va gustando caer menos Uy a mí me gusta más No Yo cuando hablé de Bu Jenny sí que me podía comer bocata ¿No? Por favor Ya eso no Bueno Eso para mí ya no merece Ni mi dinero No sé si llegaremos a la saga de Bu Este paso Bueno lo que te digo Que la de Cel Me gusta que Aún así Da paso a A minisagas Por así decirlo Con elementos muy impropios De Dragon Ball ¿No? Como por ejemplo Lo de eso Vosotros habláis de incoherencia Como son los pasados O sea perdón El viaje pasado de Trunks Pero para mí Por ejemplo La parte en la que Trunks Se enfrentan los androides Y tal Vemos una Bulma Muy diferente a la habitual Sí Más madre Más mayor ¿No? Más Sarah Connor Más Sarah Connor O sea A mí me encantó Digamos incluso Tanto digamos El especial de televisión De un futuro diferente ¿No? ¿Cómo lo conocéis aquí? ¿No es un futuro diferente? ¿Cómo es? Sí es un futuro diferente Un futuro ¿No? Un futuro diferente ¿Cómo lo llamáis aquí? Un futuro diferente Un futuro diferente Sí Bueno Future Shock Saga Future Shock Será por meterme Un trato con vosotros Bueno Aquí aparecieron los androides 19 y 20 En esta época Torishima ya no era su editor Como he comentado Pero hablaban Muy a menudo Y aquí voy a reproducir La llamada Que le hizo Su ex editor Torishima Torishima Que en ese momento Ya era Editor jefe ¿No? Dice Veo que ya han llegado Los enemigos Pero No son tan solo Un vegestorio Y un gordinflón Lo cierto Es que Se pasa bien Era trolear Me ha gustado La risa de Jenny Seguro que fue así Es que ponía risas Bueno Pues eso Básicamente Fue una crítica Destructiva A los nuevos enemigos Que había planeado Akira Toriyama Así que Akira Toriyama Dijo Bueno Un viejo Y un gordo Pues Creó a dos Molones El 17 Y el 18 Bueno Más El bastodonte De A16 Pero luego Le llamó Y le dijo ¿Qué pasa? ¿Que ahora los enemigos Son todos unos niñatos? Ja 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 A que se diga Es el puto amo Va llamando a la gente Así que Toriyama Se tuvo que volver a inventar A otro enemigo Que fue Célula Ahí está Entonces le llamó Y dijo ¿Qué pasa? Ahora un monstruo ¿Eh? No, no No, no No, no Espera Espera Que la cosa Que la cosa No termina aquí Espérate, espérate Célula Lo llamamos Célula en catalán Célula crustó de pan Porque se parece Parece que tiene Un buen truco de pan En la Ah, sí, sí A mí me gusta mucho Ese diseño de personaje Bueno, en un principio Toriyama no tenía planeado Que apareciase Célula Y a él le gustaba El diseño original ¿No? Pero su editor actual Kondo Le dijo Oye, parece muy feo Esto es verdad Que se va a transformar Como hizo Freezer No, porque se acaba Riendo, se cuelga Ni espera que responda Cuelga Así que Kira Toriyama No tuvo otra opción Que transformar a Célula En segunda forma El mairero Pero, atención Conocida como el mairero Célula mairero Por los labios Sí, a Kira Toriyama Le gustaba ya Esta segunda forma De hecho Era muy sexy La vuelve a sacar De hecho Digamos Eran las transformaciones Reversibles Pero la vuelve a sacar Sí, bueno Total Bueno, dígame Me he muerto una mierda ¿Sabes? Déjame seguir Con mi drama Que me estoy pasando bien No, es que Bueno, que total Atapar por culo En el podcast Que volví a Lele Bueno, pero eso Estaba preparado Te ha traicionado Subconsciente No tengas el comprensivo No te importa la mierda Lo que digamos Sí, sí, sí Díganos Díganos lo que Lo que vayas a leer Que no me ha dejado acabar Bueno, da igual Yo no me creo esto Que no me ha dejado acabar Habla de su bola Habla de Wampi Venga, da Que ya lleva mucho tiempo Sin hablar de Wampi Venga La novela que estoy leyendo Esta semana Es muy interesante Bueno, total Que recibe Han hablado mucho Esta semana La segunda transformación Recibe otra llamada Y al final Lo transformó En célula Yo Y ahí discrepo mucho Y ahora podéis hablar Y ahí discrepo mucho Pues trata mucho No todo No todo No, no Yo discrepo mucho De ahí Porque literalmente Se dijo que Para llegar a completo Tenía que absorber De 18 a 17 O sea que ya teníamos Seguro que habría Dos transformaciones O sea Con el Bairero Supongo que tardó menos Con el célula Bairero Porque era bastante feo Y adelantó la transformación Porque es verdad Que dura muy poco Pero bueno Pero la vuelve a sacar De nuevo Y me acuerdo además Pero eso ya fue Sí, pero vuelve a salir El grupo final Encaja muy bien Lo que ha comentado Genis Con sus dramas Con la saga de célula En el sentido de que Cuando tú lo veías En su día No tenías claro Hasta el final Por dónde iban los tiros Porque cada 12 episodios Cambiaba la trama completamente Y había una nueva amenaza Y no, no Espérate Lo que te he dicho hoy Olvídate porque Hay otra cosa más fuerte todavía O sea que se nota bastante La improvisación Bueno, sí Pero Yo creo que A mí esta saga No me gusta literalmente Porque parece que A mí no me gusta el rollo este De que Hay un enemigo Y que todos vayan a él Ah, ya, ya Eso no me gusta nada Eso En célula pasaba Bueno Pues esta Digamos que Dicen las malas lenguas Que ni siquiera Toriyama cogió Se largó de vacaciones Y se dejó a sus Ayudantes de vivir a estudio Que lo hiciesen todo Porque ya estabas Todos los cojones ¿En qué capítulo Se nota más eso? ¿En la recta final? ¿Por qué me da la sensación Que a mí me A mí me suena Cuando sale Goal De la saga El espíritu del tiempo Siempre he pensado Siempre lo he visto diferente Supongo que por el cambio De los ojos Que son malas lenguas No le deis No le deis A la categoría De información verídica Son malas lenguas Bueno Tras la saga de célula Que básicamente fue Improvisación Y rehacer Rehacer Y risas de sus editores Llega el cachoteo ahora Y exeditores Un momentito Ahora que dice De hacer malas lenguas Ya que saca el tema De los rumores También está un rumor Que a dar le gusta mucho Seguramente Que decía Que Gohan En realidad Era Luego se desmintió Cuando podía transformarse Precisamente gracias A la saga de célula Le vino muy bien A Gohan Para desmintir rumores De que él era hijo De Yamcha Porque de hecho Hay comparativas De que Le va copiando Poco a poco El peinado El peinado Que lleva Yamcha Dos sagas más tarde Lo lleva Gohan Bueno yo Yo creo que Tu llamas sea de teaser Claro Yamcha iba De teaser Yamcha no teaser No de Gohan Yamcha iba muy bien Para decir Hey cambia de época Era el único que servía Para cambiar de peinado Es decir Ha cambiado el tiempo Era como el profesor Hebert de los Simpsons Ha cambiado el tiempo Y sabía Por diante De repente Yo creo que Cuando Gohan creció Dijeron Hostia El pelado de Yamcha Estaba muy guay aquí Se lo vamos a poner a Gohan Pero no puede ser Hijo de Yamcha No, no ¿Por qué? No No puede serlo Porque se puede transformar En Super Saiyan Puede Por esta regla de Tien Gohan también A no ser La genética Tío De Chinchipengande Vaya Dragon Ball Evolution ¿No hay un momento En el anime Que se transforma En el tema Este Super Kaito ¿Cómo era aquella transformación Que le enseña Kaipo a Goku? No, se disparaba Y lo atacan Kaipo Todavía más Eso era la misa Todavía más hype De hecho En Battle of Gods Que mucha gente Seguramente lo ha visto No es No es ¿Qué? Battle of Gods La saga de los Mongoles La batalla de los Mongoles No es Chichi Quien da el golpe final Va, va Creo que Sí, sí Vamos a hablar de la saga Vamos a meter Kaipo Después de esta saga En el que Toriyama Lo pasó fatal Porque se metió en un fregado Y dice Bueno, yo voy a volver A mis orígenes Voy a hacer algo Totalmente desenfadado Voy a dejarme De argumentos Complicados Debo hacerlo antes Y voy a recuperar Pues Las tonterías Las tonterías Su primera tontería Fue Goten No, no, no Nos hemos dejado a Satán Satán es una pieza clave A mí Satán No me parece una tontería Es un personaje de humor Pero Digamos que no Que es un personaje externo Al plantel A los guerreros Palabras textuales de Toriyama Ojalá Satán hubiera creado antes Sí, sí Y de hecho Toriyama dice Que si ahora tuviese que hacer Un nuevo manga de Dragon Ball Le gustaría que el protagonista Fuese Satán Siempre se dice eso Que le gustaría hacer una secuela En la que años más tarde La Tierra está destruida Por una amenaza Runa de la Voz del Dragón Y como Antaño el héroe Siempre era Satán Lo iban a soltar a él Siempre hay ese rumor Que recordaran Que recordaran Sería Satán De hecho está genial Porque es como Digamos Nosotros tenemos muy mitificado A Goku Y a sus compañeros Pero en realidad El resto de los humanos Dentro de la propia obra No tienen esa información Que nosotros tenemos Y es coherente Es una de las pocas cosas Coherentes en Dragon Ball Que los personajes No saben cosas Porque sí O sea No saben No conocen Mirar a Videl Videl es el mejor ejemplo Para ello Videl es una persona Que a pesar de que Con todo lo que era Lo celta Por así decirlo No conoce nada De ellos Digamos que eso está muy bien Que en el propio universo No haya metareferencias Hay que decir Que el golpe El golpe que hubo Con lo del Greg Chayabar Pues muy bueno A mí me gustó la saga Ya te digo Bueno ¿De dónde salen Las fusiones Aquí De Gotenks Pues si ya Las escaladas de poder Las transformaciones Ya estaban muy vistas No tenía ya más ideas Se nota Se nota ¿No? Gracias a su amistad Con Masakazu Katsura En una conversación telefónica Le dijo Oye pues ¿Por qué no los fusionas? Porque Cuando eran niños Había una serie Que se fusionaban Y tal Le pareció buena idea Y de ahí pues Nacieron las famosas fusiones De esta saga Pero no debía haberle sugerido eso Siendo Katsura Debería haberle sugerido Que señala más culo Curiosamente En Shadow Lady Aparece un personaje Que tiene el mismo pelado Que Goten Que es cuando está En estado Cuando estaba en estado normal Pero Gotenks tenía el mismo pelo Que Goku Cuando estaba en estado normal Que era lila Y parte negra Ah vale 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 De Gotenks Y hay un personaje De Gotenks Si Bueno es que Akira Toriyama y Katsura Son super amigos Son friends for life Wey Que va Ya se llama mentira Se putean entre ellos Yo tengo mi teoría De hecho Katsura Sale en Doctor Slam También se ríen de él Le llama Paleto O sea Va pasándose por ahí Por el Por el campo Entonces en vez En ese capítulo Tiene un Un este Una máquina Para parar el tiempo Para Y es para O sea fíjate Para poder parar el tiempo Para escribir en la frente Paleto A Katsura Tú imagínate ahora Que Goku tuviera a su disposición Todos los inventos De Doctor Slam No lo sabría aprovechar Él no Gohan sí Gohan tiene cerebro Goku no Si Gohan Los utilizaría para Para los animales Y las plantas Ya está Joder pues ya hacía más que Goku Bueno pues aquí Digamos que La serie Ya Abandonó Todo Todo el Yo siempre Diré Diré Todo el enfoque Diré Me vais a pegar Pero me gusta más La Zangabu Que la Zangacelula No eh eh Yo también Yo también O sea Yo literalmente Hay un momento Que me encanta Que es Goku transformándose En un tercer nivel Y dice Es que Me transformo Y mi cuerpo No aguanta tanto poder Eso Me pareció fantástico O sea Es decir Vale Porque las había transformado Tan fuerte Es que llega Y él lo decía En este estado Es tan chungo Que yo no tengo el cuerpo Para aguantar tanta energía Es eso Eso También la consiste De que está muy exagerado Todo Y es Casi autoparódico No es una parodia Casi no lo es Y sobre todo Ya Majin Buu El malo O sea Y que las transformaciones Duraban dos capítulos Exacto Y pasa súper rápido Es una saga Que pasa rapidísima No se alarma Bueno a ver Buu Gordo Lo utiliza mucho Hay que decir que Pero lo que es El Super Buu Hay que decir Que empieza Bueno Ahora empezará Ahora el personaje Super Buu Será súper serio Que va Que va Es un personaje Que quiere comer chocolate Que está histérico perdido Y después ya Llega a ser un personaje Irracional Totalmente Que quiere destruir La tierra Porque sí Porque es un crío Caprichoso A mí es lo mejor De Buu Y casi que Bueno No es lo mejor De C Pero lo mejor De Buu Me parece Satán Con respecto Yo a muchos personajes Hay que decir Que me quedo Con la relación Buu Satán Llegó un punto Que estaba muy bien El punto ese Que dijo Piccolo A ver si va A ver si al final Va a ser el salvador Del mundo Que todos creen El que salvará el mundo Cuando se hace amigo De Buu ¿Os acordáis? Claro Pues eso me refiero Está muy bien No, no De hecho es que luego Hay un momento En el que Goku Digamos Pensando en el bien De todos Dice bueno Si no hay más remedio Claro Y además Y salva 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 A Satán Antes que a sus propios hijos Bueno Y la figura Lo que se llama también Lo que es la figura De Piccolo En general Que Piccolo No llega al nivel de Goku Un antagonista Que había estado Siempre ahí Vegetta, Goku Piccolo De repente Piccolo Se vuelve el cerebro Y hace un papelón Para mí Pero y volviendo Volviendo con Satán Y de niñera Hace nada De niñera Bueno eso siempre De Z Volviendo a Satán Es que de hecho Ves lo que me refería De ser coherente La poca coherencia Que tiene ya Dragon Ball A esas alturas En Z Cuando piden la energía A los humanos Se plantean Dice si lo hace Goku Es un tío Que nadie conoce ¿Quién va a darle Su energía A un Mindundi? Y de hecho Quien ponen es a Satán Él es la figura Tiene el carisma Claro Y eso me parece Un acierto Ahora pero ya Vuelvo a decir Para mí La saga de Buu Ya es que ya No es que volviera Las tontadas Que esto se agradece A mí me gusta Por ejemplo La saga de Gran Sayamán Y todo eso Es que ya se pasa Está demasiado pasada De rosca Para mí Es demasiado tonta Ya no es graciosa Para mí es una parodia Literalmente Y me parece genial O sea Que vuelve a los orígenes De otra manera Sí pero los orígenes Para mí Los orígenes eran graciosos Porque la aventurilla A ver A mí me falla Esta serie a lo mejor Personajes antropomórficos O más dinosaurios Pero algo más Algo más fantasioso Pero es tonta Pero eso Eso lo pierde A medida Como todos los sacan Les faltaba más preparación Básicamente Sí Yo creo que la podían Expulir un poco más ¿Verdad? El recurso de las fusiones Además de Pues de escalar de poder Cambiando un poco También responde A una sensación Que tenía Toriyama Que es que Les parecía muy injusto Es que siempre Fuesen un montón De buenos Luchando contra un malo Sí Era como Pues conmigo Ahí se lució Porque es que Algo cobarde No pues que hago Los fusiono todos en uno Y un solo personaje Un uno contra uno Para lo que sirvió Era en plan Eh Si te ponen los pendientes Ya no te vas a poder separar la vida Y luego Simplemente Los pedos de Boo Hacen que Porque si eran los juegos O sea Los juegos ástricos Los juegos ástricos Eso de la nieve Eso de la nieve No a ver En el manga igual Cuando se meten dentro de Boo Se separan Se separan Pero eso siempre No se ha contado nunca Siempre Eso es recurso Que es irreversible O sea Ya iba a ser Goku y Vegeta Para toda la vida Pues claro Exactamente Podría ser un punto Y aparte Ahora que hacen Pues nada Ahora hacen las comuniones Y los cumpleaños Dos puntos Entre otras cosas En el fondo Eran dos de ventajas Pues no Resulta que digamos O sea Dos regalos Tío Los gases del estómago De Boo Consiguen que se separen Ah vale Esto es muy marven Chicos 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 Pues ya está Hasta aquí Termino Pues justo Es que son las cuatro Tenemos A ver Callar Déjame hablar Tenemos ya el invitado Aquí Daisuke Nishio Que está a punto de entrar Así que Hacemos nada Una pausa Para situar las cosas Y empezamos a charlar Con el director De Dragon Ball Muy bien ¿Te parece? Muy bien ử Com C speakers Sonido Hacemos C C C C C C ¡Suscríbete al canal!